Los fiables son los que sellan la extracción de agua y están mal emplazados y peores de dudas. Se dijo ya, y se valoró en el camino, que ese mantenimiento que no se ha hecho en 25 años, ese mantenimiento debería de provocar un coste de 2,5 millones. Bien, una vez vista la situación actual, lo que nos tenemos a considerar antes de perforar, antes de pasar a la perforación, es que hay que tener en cuenta que las dos galerías, el Rosil y el Juárez, están unitadas en toda su longitud. Eso significa que hay un montero de cemento que recupre toda la galería, por lo cual se desconoce, la gente que no lo haya perforado, desconoce la hidrogeología de la captación. Los datos que ha facilitado el Consejo Insulario en el Juárez, hablan de que hay un 25% de caudal que no se ha explotado en la boca de albares. También podemos decir que faltan datos en Hermosille, no tenemos ese conocimiento que se tiene en albares en la boca de Hermosille. Luego hay que considerar que a lugar de las prendas, que sería lo prioritario que habría que hacer, en el LP1 supone, si es a base de un lugar, que es como había que hacerlo, supone alrededor de cuatro años de tiempo. Otra cosa que hay que considerar es el enterramiento progresivo de los aguas de río, hecho que va a conducir a este grano a un problema, ya no solo de calidad, sino también de cantidad. Ante todo esto, también hay que considerar que el cabildo apuesta por la colocación de una desaladora. Bien, con todo esto, hay que considerar que la desaladora no se podría terminar, que no podría dar el agua para el caliente, que sería un gran de para el caliente en menos de un plato de dos años. Bien, con todo esto podemos decir que el resumen de la situación actual es alarmante. Piensen que este verano nos espera un grano y que habría que actuar ya, por la vía de emergencia, como lo veremos. Bien, con esto ya podemos pasar a las actuaciones que habrían de aprender, que habría que ejecutar y empezamos por la boca de Hermosille. En la boca de Hermosille, en la de los llanos de Milanes, lo primero es declarar la perforación del túnel de las bases como obra de emergencia. Dijen ustedes, más que por la cantidad, por la calidad, porque la falta de calidad va a producir también la falta de cantidad. Hay que reunir al Consejo Insular de Aguas y explicarle lo que se va a hacer, porque la perforación del túnel de las bases tiene que estar en acuerdo y en consonancia con todos los productores de agua de la isla, con lo que vamos a ver. La primera cuestión que hay que plantearse es que hay que hacer una permuta del abastecimiento urbano. Actualmente el 70% lo está dando el túnel y eso, cuando lo deseemos hacer foral, no se puede mantener. Por lo tanto, hay que hacer que el agua del túnel de otras bases vaya a toda la agricultura y, a cambio, hacer una permuta que creemos que es lo más indicado que sean los heredamientos. Bien, por lo tanto, el agua que se saque de Hermosilla, a medida que se vaya implementando el caudal, hay que destinarlo todos a la agricultura. También hay que pensar en que hay que almacenar ese agua de Hermosilla, y para almacenarla en las bolsas, incluida el vitalio. Por lo tanto, tiene que estar utilizable en la estructura para enviar el agua desde el túnel de trasvase en la acción y caer y tener todas las bases y faltas vacías antes de empezar a trabajar. Bien, como el caudal de agua va a ser elevado, hay que pensar en que los pozos deben ser los sistemas de regulación y, a base de disminuir el caudal, poder darnos salida a ese agua que es la de Hermosilla. Para eso, el agua que la hacen los pozos se la deberían entregar desde Hermosilla para que no pierda la salida de agua a cambio de que mantenga las infraestructuras de transporte. Hay que fomentar también la construcción de cierres en las galerías del noroeste. Entonces, vamos a inundar de agua el lado del oeste. Eso significa que la caudalía debería tener la regulación para poder parar la salida de Dios. Bien, con eso podríamos ya empezar a perforar. Con todas esas disposiciones, podríamos, fíjense, que todavía no he hablado de empezar. Ahora que estamos, lo primero que habría que hacer es construir el cierre en Hermosilla donde realmente tenía que haberse hecho. Ese sitio, ahora mismo, no está a la vista porque el punitado de la galería lo evita. Bien, sabemos dónde hay que hacerlo y, por lo tanto, lo primero que habría que hacer es construir el cierre. A continuación, habría que duplicar la tubería de extracción de agua desde el cierre en el noroeste que se ha hecho hasta la boca de la galería. Y ahora, en ese momento, ya una vez hechas esas dos cosas, sí demora el cierre que actualmente es el que está hecho fuera de su sitio. Bien, a partir de todo esto, podemos decir que vamos a empezar la perforación. Para empezar la perforación, lo que hay que tener es un control continuo del caudal con la longitud de perforación. Eso nos va a decir qué diques o qué zonas atravesamos donde sea fácil de hacer el siguiente dique. A partir de ese momento, podríamos ya, y con el cierre actual abierto, perdón, con el cierre demolido y el que hay que hacer abierto, en ese momento podríamos empezar a perforar. Antes de iniciar la perforación, hay que hacer un sondeo de 50 metros y un horizontal en el sentido de avance. Digo en el sentido de avance, no en Y. Eso es un error porque quería meternos agua de más en el túnel. Hay que hacer el sondeo siempre en la dirección de avance para centralizar la aportación de agua en un solo punto. A partir de entonces, sí, ya se puede empezar a perforar la galería. Hay que considerar también que la emisión de agua en el vicario, podemos llenar el vicario, y en ese momento habría que pensar, pírense ustedes, en bombear el agua desde el vicario hacia la laguna de Marroben. Eso nos daría un incremento de agua en la zona del este y eso nos facilitaría también el poder salvar la situación en el este con el agua en el oeste. Hay que fomentar, por tanto, en ese momento, los cierres de la alcalería de la vertiente oriental. Determinar la posición del segundo cierre en función del caudal, en función del tráfico del caudal, y a partir de ese momento, construir ese cierre que nos dará lugar, en el momento en que lo perforemos, a controlar totalmente la aportación de agua de la galería. Antes de parar la perforación, habría que hacer un sondeo horizontal de 100 metros en el frente de la galería y entumarlo aparte para controlar el agua que tendremos por detrás de lo que dejemos de perforar. Con eso podemos decir que damos fin a los trabajos de perforación. Habría que cerrar entonces las compuertas, colocar las válvulas, y en ese momento podríamos empezar ya a recuperar el acuífero. Lo podríamos hacer porque tendremos todas las fuerzas llenas, todas las galerías recuperadas con los pies, con los cierres, y en ese momento podríamos dar el agua a la isla, dejando de que recupere el túnel de estas bases. Habría que hacer también telemánico y control. Bien, ahora hablemos de aduarios. Aduarios estoy convencido que, colocando bien el cierre, con lo cual evitamos lo que el camino llama los escurrajes, que son las cubas que se están produciendo, en eso tendríamos agua suficiente, más las actuaciones que acabamos de proponer que también incrementarían el agua en la isla. Por lo tanto, en aduario lo que también hay que hacer es construir un menor encierre, en el sitio indicado, sabemos el tique en el que hay que hacerlo, y rectificar la pendiente de la solera, porque está en contrasentido, cosa que todavía no se han dado cuenta, y demorar el cierre actual. En ese momento, ya cerrando el cierre, tendríamos agua suficiente para la boca de la isla. Bien, esto que yo les he dicho, no solo es lo que hay que hacer, sino también, y esto es lo fundamental, la secuencia en el que hay que hacer. Es fundamental, porque la perforación del túnel de trasvase es una cuestión que no se ha hecho. Piensen ustedes que cuando se abandonó o se paró la perforación, era debido a la cantidad de agua que generaban. Hay que saber perforar con mucha cantidad de agua, y esta es la forma que yo les he indicado de arreglar. Y además, la única manera de regular esos jaulanes de extracción, y no despilparrar el agua, es regular los cubiertos. Piensen que, de lo que yo les he dicho, el 50% no se ve, y la otra mitad que queda, no hay nadie que lo haya hecho nunca. Por esa razón, esta obra se debe de hacer de acuerdo con la Dirección General de Aguas, que todavía tiene el equipo que perforó el coche de los padrones, que perforó el palaz, que perforó el túnel de trasvase. Es fundamental hacerlo con la gente que sabe hacer estas cuestiones. Bien, como resumen, les diréis, la perforación de todo esto no es una cosa fácil. Hay que considerar que, primero, el daudal es, no solo no hay que despilpararlo, sino que también hay que protegerse de accidentes. Por lo tanto, hay que saberlo hacer antes de que se deshacen. Muchas gracias. 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 A mí me ha quedado un poco la parte de contestar, digamos, al Camilo, o al presidente del Camilo, que en estas fechas recientes ha comentado en radio que el Consejo Insular de Aguas está haciendo mucho de lo que pide la asociación. Nosotros decimos que no es de esa manera. Planteamos que cierre, no se han ejecutado. La actuación que demandamos en el canal y de P1 está un poco y se ha realizado como la pedimos. He dado el estado de deterioro del canal y las actuaciones que el horario del tiempo se han realizado en él, digamos, tirando el dinero porque han sido repetitivos, no somos suficientes para dar solución. Con lo cual, nosotros en la entrada sí que pedimos un atribuado y telemetrizado de todo el canal, pero inicialmente al menos comenzar desde Puntalientes hasta la estación de bubleo de Alguardo. ¿Por qué pedimos esto? ¿Por qué decimos que el Consejo Insular de Aguas está actuando como nosotros pedimos? Porque ya llevamos 30 años de atraso la gestión del agua en el año 2017. Y de lo que se trata ahora mismo para las situaciones de poner todo el capital el aso al seren adecuado, el no equivocarnos más. Lo que pasó anteriormente con el pleno de la base ya lo han explicado por aquí, en un momento en el que dio tal cantidad de agua fue que el contratista solicitó un incremento en el presupuesto por una baja en el rendimiento. Eso produjo diferencias por el divisor de obra en aquel momento a la base de los carros Soler y produjo su destitución. La consecuencia es que la obra no se terminase y se ejecutase correctamente con los cierres como han dicho mal emplazados y mal disfrutados perdiendo agua en toda la sección de la galería de lo que ellos dicen que son estudiantes. Nosotros proponemos que la actuación se haga como han descrito porque supondría para el grupo de gobiernos del cabildo insular de La Palma un éxito y la posibilidad de decir que han hecho las cosas bien. Que hacen funcionar el Consejo Insular de Agua como organismo que tiene como cometido buscar un beneficio para todos en la situación de la agua y ser un preferente de toda la canaria. La desalación para nosotros es la última opción porque hay otras posibles y así establece también la Ley de Agua y lo recomiendan los técnicos del Consejo Insular de Agua en el informe de la sequía en sus conclusiones presentadas este año. Así que lo que tenemos que decir en la asociación es que tenemos que ponernos en la asociación correcta y de ese modo comprobaremos que la Ley de Agua sí tiene agua. Gracias.